¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector, soy Leo Prime y esta es una nueva video revisión. En esta oportunidad, Electo 1, el auto insignia de los cazafantasmas de la película del mismo nombre, un famosísimo Cadillac Ambulance que fue utilizado por los cazafantasmas como herramienta de trabajo para cazar ese plasma electroestático que andaban y que nosotros llamamos Fantasmas. Una película absolutamente icónica de los años 80 y que se puede reflejar en una sola imagen con este hermoso Cadillac. Pero no estamos hablando de la película, estamos hablando de la figura, la que vamos a ir a conocer más de cerca inmediatamente. Excelente amigos, vamos entonces a mirar más de cerca esta hermosura de figura que representa totalmente a los cazafantasmas. Esta es una máquina que francamente, más que ambulancia, parece una... ¿Cómo se llama esto? Una carroza. Pero la verdad es que el rediseño que usó esta gente para volver a transformarlo en un auto icónico fue fantástico. La matrícula, Electo 1. Abajo dice algo pero no alcanzo a ver el logo de los cazafantasmas. ¿Qué más icónico que el logo de los cazafantasmas? Y como pueden darse cuenta, las luces están un poco chuecas, no sé si lo notan, pero qué más da total. Estas decoraciones son en plástico sólido y esto es plástico transparente. Se ve hermoso como pueden darse cuenta. Una lucecita por detrás y se vería fabuloso. Por delante tenemos una mica transparente para que puedan conducir y ver para dónde van. Ese reflejo que ven ahí, ¿qué será en la lámpara? Pero por delante, por los lados, solo tiene mica en el resto de las puertas, menos en la puerta principal. Porque obviamente ese espacio en blanco, vacío, sirve para abrir las puertas y subirse. Porque, ¿cómo esperan que nuestros héroes vayan a combatir a las fuerzas oscuras del mal si el auto no puede abrirse? Solo Magnum podía subirse a su Ferrari por la ventana abierta, cosa que después empezaban a copiar los mafiosos. ¡Qué cosa de la vida, no! Bueno, sus puertas totalmente de diecast con una pintura de una calidad exquisita. ¿Se acuerdan la de la pintura del auto fantástico de Kits? Bueno, es el mismo tipo de pintura pero esta vez en blanco. En la cámara, con una cámara de baja calidad como esta, ya se nota la belleza de la pintura. Y miren el cromado de frente, es pero deslumbrante. Por eso es que esta figura tiene que quedarse en su pack una vez que esté revisada. Por dentro, encuentro que esto es muy duro, así que esto debe ser diecast cromado. Y las llantas de goma. Acá también, mismo caso, y atrás están las luces características de este auto. Por debajo, ¿qué tenemos? Tenemos mucho texto. Tenemos escala 1 a 32, 1959, Cadillac Ambulance. Usado bajo licencia. Todavía no sé cómo se dice licencia en inglés. Acá dice, electo uno de los Ghostbusters, 2023. Yada Toys, China. Y como ven, el diseño por debajo del auto es precioso. Una belleza. Bueno, hemos hablado bastante de esta figura, pero ahora falta la última parte. Que son sus medidas y algunas comparaciones. Así que no demoramos más tiempo y vamos para allá. Bueno, como saben, antes de cualquier comparación, tenemos que tomar medidas. Y lo vamos a hacer con una wincha de los años 80. ¿Cómo no? ¿De largo? Me creerán que mide 13 centímetros. Increíble. La parte más alta del vehículo mide 5 centímetros. Y la parte normal mide 4. Y de ancho. ¿Cuánto mide de ancho este auto hermoso? Mide 4,7 centímetros. 4,7 centímetros mide de ancho. O sea, es más angosto. Por eso que se ve más grande. Pero efectivamente no lo es. ¿Y cómo lo vamos a notar? Es porque ha llegado la hora de las comparaciones. Y si es que es mejor compararlos con sus propios compañeros de serie. Primero, con el auto fantástico. Aquí están los dos extremos de lo que es la belleza de un auto. Un auto extremadamente negro que prácticamente no se ve. Y un auto blanco que se ve de lejos. Se ven hermosos. Si es que acaso logran ver a Kit al lado. Pero la idea de Kit siempre era pasar desapercibido. Por eso que era negro. Acá tenemos el Transformers Optimus Prime de Bobblebee. Una belleza de figuras que por supuesto no están a escala. Pero no se ven tan mal. Y quiero que los comparen porque esta es una figura tipo Voyager. Entonces ahí pueden darse una idea. De qué tan buena es la figura y de qué tamaño es. Y por supuesto, como última comparación. Lo vamos a comparar con el DeLorean. Que es la máquina del tiempo. Oye, aquí se pueden dar cuenta que el DeLorean se ve bastante grande. Y algo me hace pensar que este vehículo es más grande todavía. Y que por estar a 1.32 tuvieron que dejarlo más chico. A pesar de que no tiene sentido. Porque si está en escala a 1.32 los dos. Quiere decir que este DeLorean es así de grande en comparación. Bueno, lo que bien saben de auto me podrán decir. Amigos, con ustedes una maravilla del diseño automovilístico para los años 80. El Cadillac Ambulance que representa al electo uno de los cazafantasmas. Una saca icónica de los años 80. Producido por Yada Toys. Espero que les haya gustado esta video revisión. Y nos vemos en un siguiente programa. Chao, chao. Chao, chao.